¡Gracias! ¡Gracias en inglés! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Miris de buena, eh! ¡Obrígala! ¡Obrígala a vaciar! ¡Obrígala! ¡Obrígala a vaciar! ¡Tranquil, tranquila, tranquila, toma tu pie! ¡Tienes cuadros, pinte! ¡Obrígala a vaciar! ¡Ey, Río Progreso! ¡Ey, Río, tribe, tomead! ¡Ey, Río, tribe, tomead! ¡Ey! ¡Asegura la pique! ¡Ey! ¡Ahí se puso! ¡Ahí se puso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!